En el día de hoy se han filtrado nuevas skins de StumbleGuys, tanto skins especiales como legendarias de la próxima actualización. Así que estar todos y todas muy atentos porque el canal de iStumbleToHardGuys, también conocido como StumbleGuys New Leaks, ha filtrado nuevas skins. Skins que, sinceramente, tengo ganas de ver, porque hay alguna que me llama mucho la atención, como por ejemplo una que se llama Dark Dark Sensei Farfist. Para la gente que no sepa será como la versión del Sensei Farfist, bueno, creo que todos sabemos qué skin es, pero de manera oscura, ¿no? Con un ambiente un poco malrollera. Y si alguien ahora mismo no sabe qué skin estoy hablando, pues básicamente es la skin esa que le sale en fuego por las manos, que está en el paso de batalla que creo que era de nivel 30. Pero es que no solamente está eso, sino que vamos a tener tres skins especiales. Una, la he dicho, que es la Dark Sensei Farfist, o bueno, creo que no se llama Sensei como tal, pero bueno, es esa skin. Una que va a ser una planta, literalmente se llamaba Pampeya o algo así, no sé. En fin, que no me lo puedo creer, qué lamentable, Sergio, qué lamentable. Así que chicos, estoy en mi vídeo anterior que hablamos de cuándo va a salir la nueva actualización de StumbleGuys 0.47.1 Y en este vídeo dije que os iba a regalar el pack principal que por un euro te da 1200 gemas y 50 StumbleCoins. Por lo que vamos a copiar aquí el enlace de este vídeo y a uno de vosotros os va a tocar este premio. Vuelvo a repetir, por si alguien no sabía, vamos a estar durante una semana haciendo esto. Así que vamos a elegir un solo ganador, vamos a elegir ganador y el ganador es Lucas Ayan, que va a puesto, pues bueno, literalmente su nombre. Así que vamos a copiar su nombre y vamos a darle las gemas. Quiero que esto realmente lo veáis vosotros para que veáis que es totalmente verídico. Directamente pongo su nombre, tal y como lo he copiado, que como veis aquí, Messi 4551.4, Messi 4551.4, perfecto. Validar, está ahora verificándolo perfecto y vamos a comprarle esta oferta de aquí. Así que bueno, vamos a darle a continuar, el método va a ser Paypal, vamos a darle a continuar y ahí estamos. Pago completado. Así que bueno, si ahora creo que voy a la tienda, ya no me va a salir. A ver, por favor dime que sí. No, ya lo he reclamado, así que no. De todas formas voy a probar de cambiar el nombre, a ver si pongo mi nombre. Ah, pues sí, pues sí que se puede chicos. Y ojo porque os recomiendo que os veáis el vídeo completo, ya que os voy a decir algo extra que tendréis que hacer para participar en este sorteo. Aparte de darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Pero bueno, quitando la partida anterior que he jugado como el culo, me gustaría pues jugar aunque sea una partida en este evento en el vídeo de hoy. Así que bueno, vamos a volverla a intentar. Mira, este es el Sensei Farfist, ¿vale? La skin que lleva Jasper, no sé si la veis por ahí con el pelo azul, la verdad bastante chula. Pues la van a sacar de especial, pero oscura, ¿vale? O sea, es decir que va a salir como su lado diablo, por decirlo de alguna manera. Es que a ver, para la gente que no sepa la temática de la siguiente actualización o al menos lo que parece es de Diablos contra Ángeles, ¿vale? Es la sensación que a mí me ha dado viendo la lista de skins. De todas formas, ahora lo mostraré. También hay un vídeo, no me lo puedo creer, vale, vale, vale. También hay un vídeo en el que... Ay, 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 ay. Vamos a eliminar aquí a alguien, por favor. Que si no, se me va a liar y verás tú. Y verás tú. También hay un vídeo en el que, bueno, muestro un poquito así las imágenes hechas a mano. Porque no creo que haya sido a ordenador. Uy, 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 espera con esa bomba. Vale, ahí estamos, perfecto. Pues eso, muestra... Hay un vídeo en el que muestra unas imágenes viendo las skins. No están todas, por lo que veremos el vídeo. Y ahora después os mostraré el listado. Pero al menos para tener una idea visual. Y decirme en los comentarios si realmente lo veréis así o no. De todas formas, esto, el vídeo que os voy a mostrar ahora, no es una filtración. Pero sí que el listado es la filtración que os estaba comentando. ¿Vale? No quiero que os liéis. Así que, bueno, vamos a venir por aquí. ¡Ey! ¡No, tío! Ya está, ya no vamos a pasar. No, puede ser de verdad que mal estoy jugando hoy. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Vale, venimos por aquí. Perfecto. Recemos a que a alguien le caiga una bomba. De tal manera que me dé un poquito de tiempo y pueda ganar. No, pero si me estoy comiendo los martillos. Es que había pensado que a lo mejor ese martillo me iba a proporcionar una cierta ventaja. Pero bueno, al final no ha sido en lo absoluto buena idea. Vale, creo que en este mapa no renta ir por los laterales, ¿eh? Pero bueno, hemos perdido la partida. No pasa absolutamente nada. Y os muestro el vídeo. Vuelvo a repetir por si acaso. Esto no es la filtración. La filtración os la voy a mostrar ahora con calma, por favor. Pero es cierto de que muchas skins que salen en este vídeo son de la filtración. Y que así nos podemos hacer una idea de cómo van a ser las skins. Así que bueno, vamos a la de play. Voy a quitar la música que se escucha muy fuerte. Y bueno, vamos a ver las skins. Esta skin va a ser de Dios. Bueno, ha puesto... Espera, espera, espera. Porque ha puesto Good. Yo creo que quería referir a God. No es decir Dios. Claro, Good es como bueno. Y bueno, Evil Crash mal. Bueno, puede ser. Puede ser que lo haya puesto bien. No sé. Vamos a la de play y vamos a ver las skins. De momento, pues bueno, tenemos aquí algo raro que ha decidido hacer. Que es una mezcla entre un ángel y un diablo. Bueno, la verdad que un poquito que es de... Este sería Cereal Killer. ¿Vale? Bueno, interesante, curioso, cuanto menos. ¿Vale? Vamos a seguir aquí avanzando. A ver qué más vamos a tener. Esta es una skin que os estaba comentando especial. Que sí que se ha filtrado. Obviamente no creo que vaya a ser así. Pero bueno, podría aparecerse un poco. Esta es la planta, ¿vale? Panchela. Que es como se llama la planta. Ni idea de qué planta es. Yo la he buscado por internet. Eh, pues bueno, es así. Es así de fea, no sé. Vamos a seguir viendo el vídeo. A ver qué más skins nos tiene por aquí. Backkicking. Bueno, podría ser un boxeador. Yo lo veo como tal. No sé, a lo mejor... No sé, no sé qué ha hecho aquí, la verdad. Ok, aquí tenemos la de Darkfire Fist. No creo que sea exactamente así. Pero sí que tendría un poco este rollo. A lo mejor le quitaría las alas. Y sí que podría ser una calavera. No creo, no creo que sea una calavera. Pero bueno, algo así parecido podría llegar a estar dentro de Stamble Guys. Obviamente, pues con el diseño de Stamble. Porque esto, ya os digo, lo ha hecho como ha podido el pobre chaval, ¿vale? Aquí tenemos otro que es Ink Dog Face. Bueno, sin más. Está chulo. Creo que es de otro meme. Esto y no es la primera vez que sacan un meme. Aquí es la de Commander Cat Face. Que por la gente que no lo sepa, Stamble Guys de vez en cuando, pues oye. Lanza una cosita que ya hay dentro de Brawl Stars. Y en Brawl Stars está el... ¿Cómo se llamaba? Rufus? Ruf. El comandante Ruf, creo que se llamaba. Pues bueno, básicamente es un comandante perro. Pues aquí lo han puesto como gato. Yo creo que será algo bastante similar a él. A ver, aquí RIP Streamer. Bueno, pues como un... Ya os he dicho, como lo malo de las skins... No sé. Algo raro es esto, la verdad. Esto es algo raro. Pixar 2050. Esto puede estar muy interesante. Tengo ganas de ver una skin de Pixar. A ver, no creo que vaya a estar en un skate. Pero sí que tenemos un plátano. O sea, que veremos a ver cómo será la pizza. Puede estar muy interesante de ver dentro de Stamble Guys. Robot Guy. Buah, esto tiene que estar guapa. Yo creo que sí que será algo así bastante similar, eh. Tierra Guy. Bueno, no creo que vayan a sacar una skin en la que se llame Tierra Guy. Porque me parecería bastante raro, sinceramente. Pero bueno, podría estar, yo qué sé. Pixel Banana Guy. Esto sería espectacular. Rodocrosita Gamer. No sé quién es Rodocrosita o no sé, ni idea. Vale, un coche banana. Perfecto, estaría guapísimo. Y Aire Guy. Estas son las skins que hemos visto. Pero que recuerdo que no es algo oficial. Este vídeo que os he mostrado ha sido simplemente un fanart que ha hecho un seguidor de Stamble Guys. Por lo que no os preocupéis, porque yo ahora mismo os mostraré el listado oficial. Porque hay skins que ahí no pintan absolutamente nada. Y hay otras que, bueno, pues sí que pintan. Porque al fin y al cabo están sacadas de esta lista que os voy a mostrar actualmente. Pero bueno, quería hacerme una idea. Quería que vosotros lo viéseis. Y decirme si pensáis que habrá alguna skin pues un poquito diferente. O lo que sea en los comentarios. Y decirme cómo pensáis que sería. Así que chicos, vamos a meternos aquí en la meta. Y ahora os muestro el listado. Ojo que me acabo de encontrar en el listado que sí que está el RIP Streamer. O sea que puede ser de que saquen una versión de creadores de contenido. Que ya sabéis que estaba la de robot esta. Que bueno, en el vídeo lo habéis visto que estaba un poquito modificada. Pues puede ser que hagan algo similar. Ojo, cuidado. A ver, vamos a matar aquí al reino de ayer. ¡Muere, asqueroso! Ahí estamos. Por Wario, que yo no tengo aún en nivel 30. Ay, 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 ay. Que Super Hero me ha metido tremendo puñetazo. Pero voy a eliminarlo. Ven aquí. Ven aquí a tomar por saco. ¡Uy, casi! Otra vez. ¡A tomar por saco! Ahí está. Se ha eliminado. Let's go. Vale. Vamos a intentar eliminar al dragón que tenemos por ahí. Ven por aquí, compañero. ¡Uy, qué perro! Se ha puesto hasta incluso ahí una banana. Por si alguien quería lanzarse a por ahí. La verdad que lo ha pensado muy bien. Todo hay que decirlo. Ok, volvemos aquí. La forma tan simple de poder participar es, tenéis que poner vuestro nombre, pero antes de vuestro nombre tenéis que poner aquí TQN, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, mi nombre es TQN barra S-Kin. Pues entonces, tendréis que poner TQN barra, otra vez, en mi caso sería TQN, ya que mi nombre es TQN S-Kin. Y, pues, tendréis que poner algo así en los comentarios, ¿ok? El TQN la barra y después vuestro nombre original, oficial. Y, de esta forma, estaréis participando. Y, recuerdo que tenéis que compartirlo, darle like y suscribiros al canal si no estáis. Así que, chicos, vamos a jugar esta última ronda. Y os muestro el listado que, sinceramente, ya muchos lo habréis visto. O sea, ya prácticamente todo lo he comentado. Todas las skins. Así que, bueno, vamos a intentar ganar esta partida por aquí. Madre mía, qué maldita, qué maldita locura. Tú, justamente, me cae una bomba en mis pies. De verdad, qué mala suerte, macho. Ay, Dios mío, de verdad. Jope, mirad que la primera vez que jugué este mapa se me dio de lujo. O sea, pasé súper bien, pero es que ahora, Dios mío, por favor. Nah, ya he perdido, eh. Ya he perdido. Hoy no es mi día. Hay días que, tío, gano todas las partidas. Y otros días en los que, literalmente, no hay forma de ganar. ¿Qué me pasa? Pero, bueno, chicos, aquí tenemos el listado. Que, por cierto, tengo que, a ver, hablar de esto. Porque, literalmente, ha habido tres personas que han comentado en esta publicación. Hablando de mí. Y aquí, bueno, pues el crack Andres y Cero. Pues, bueno, me han saludado. Así que un saludito a los dos. Digo, perdón, a los tres. Y, bueno, sinceramente, de verdad, mil miles de gracias por el apoyo que me estáis dando. Creo que ya no hace falta decirlo porque soy muy pesado diciendo esto. Pero, de verdad, me dais muchísimo apoyo. Y yo, pues, honestamente, me siento muy agradecido. Además que, tío, literalmente no es una cuenta mía. Seguirme en mi cuenta. Comentar mis publicaciones. Pero, bueno, lo dicho. Muchas gracias. La verdad que me enorgullece mucho ver mi nombre en otros sitios que no tengan prácticamente que ver conmigo. Así que, bueno, chicos. Vamos a hablar aquí de las filtraciones de StumbleGuy 048. Y es que va a salir la de Good and Evil. Perdón, entonces sí que era Good y no era God. Vale, yo pensaba que era Dios, pero no. Es bueno y malo. Va a ser una skin legendaria. La verdad que, bueno, tiene buena pinta. Veremos a ver cómo será, ¿no? Será un poquito raro. Después, Cereal Killer. Eso me da bastante curiosidad. Tenemos a Punchella, que básicamente es la planta que os había comentado. A McKeekin the Firefist. O no sé cómo se llamará esto. L.T. Dogfist. Que esto, pues bueno, tiene buena pinta. Veremos a ver cómo será, porque he buscado aquí el nombre. Y, sinceramente, no he encontrado nada, por lo que no tengo ni idea de qué meme es ni nada. Después tenemos a Commander Catface. Que esto, pues chicos, yo ya os lo he dicho. Creo que va a ser el Rufus de Brawl Stars, pero en StumbleGuy. RipStreamer, Pixar 2050 y RobotGuy. Así que, chicos, ponedme en los comentarios qué es lo que pensáis de estas skins. Yo tengo unas ganas brutales de que salgan. Y, hay que decirle, tres skins especiales. Yo creo que la de Dark Firefist será gratis. Es decir, estará en el Stumble Pass. Y diciendo que esta será la del Stumble Pass, a lo mejor la de Gutan Evil será la de nivel 1. Puede ser, no lo sé. Pero yo creo que la de Dark Firefist tiene todo el sentido de que sea la de este Stumble Pass, la de nivel 30. Ya que la de Sensei Firefist estaba en el nivel 30 del Stumble Pass pasado. De todas formas, ponedmelo por ahí, por los comentarios, qué es lo que pensáis. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, like, suscribiros. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un besazo a todos. Y chao, chao.